En ocasión del 38 aniversario del INGEMED estamos organizando este ciclo de conferencias y estas conferencias también estamos dando al interior de la República. El día de hoy tenemos cinco conferencias, temas relacionados a metabogenia, a faja magmática, plástica, petástica, estudio de evolución geomorfológica de abanico de clima, Carta Nacional de Suelos, Determinación del Mercurio que es disponible para estudios ambientales y minería y Catastro Minero Nacional. Bueno, son temas muy importantes y espero que sirva cuerpo a difundir los conocimientos que se gestionan dentro del INGEMED y se difunden a través de estas conferencias. También me ha llegado una carta de la expresidenta Susana Gilka y en reconocimiento a su trabajo que ha estado al frente del INGEMED por cerca de cinco años. Voy a dar lectura a esta carta en ocasión del 38 aniversario de nuestra institución. Dice así. Mi deseo que la filosofía peruana no quede en el conocimiento de los que conocemos, más bien sea creadora de identidad minera a lo largo de todo el territorio peruano y sus habitantes, así como los derechos mineros y su procedimiento como punto de partida para toda toda la actividad minera, fluyan para que la inversión marche sobre esa base. El Perú quiere INGEMED un soporte de valor de riqueza de nuestro territorio y su administración. Hoy necesitamos exponer más y nuevas áreas para que en ellas se force aún más la actividad minera, generando riqueza económica para atender a los habitantes en nuestro suelo padre, porque es la minería, gracias a nuestra riqueza geológica, una actividad que apuntara la economía de nuestro querido Perú. Saludo a todas las autoridades, personalmente en lo científico, personal administrativo y hago votos por que INGEMED se mantenga en el liderazgo interno y externo de las dos funciones importantes que el Estado tiene en cargo, en el carácter en el sistema personal que a los pesos analizan. Nuevamente, leemos esta carta en reconocimiento de la labor importante que la vicepresidenta se realizó en nuestra institución. Con ello, damos inicio a este ciclo de conferencias y, por favor, cumplen. Gracias. Agradecemos a la doctora Ingeniera Carlos de Mundo. Veamos, una introducción, los controles estrategoríficos, estructurales y geoquímicos de la faja magmática, jurásico-getáceo, en el sur de Perú, son traducidos en estudios metagógicos, donde se desarrollaron estudios de yacimientos obteniendo mapas de promiscos, en las provincias y épocas metagógicas. Bueno, ahora nos toca el desarrollo de estudios más detallados, basados en el origen del casamiento y distribución de los metales, basados en las poderosas herramientas de la estratigrafía estructural, geofísica y geotímica. Se desarrolla esta presentación sobre los posibles factores que controlaban el pensamiento de los yacimientos tipo córtex del pueblo al sur peruano, así como su posible prevención. Las provincias metagógicas, como nosotros conocemos, se han desarrollado en el sur de Perú a través de las ocurrencias de tipos de crecimientos y elementos, ¿no? Y están distribuidos, generalmente, dos patas, una provincia de cobre morideno, oro, una provincia de oxidar, y una provincia de hierro, cobre, oro, en la parte de la sanera. Esto, aunado a una época metagógica, que es prácticamente tiempo, ¿no? Ha desarrollado, y ha desarrollado para la faja jurásica, medio superior para la costa, en Cretáceo también, y el leocenio, paleocenio y Cretáceo para la corredera ocidental. Estos dos ídems se han desarrollado a través de un mapa heterogénico del Perú, donde tenemos las principales fajas, ¿no? En color verde, azul y amarillo, que son los epidermales, los crecimientos tipo escala, y los bofios palos. También tenemos operaciones de proyectos mineros a lo largo de esa faja del sur del Perú, donde tenemos gran cantidad de estudios detallados, de EIAs y vías, ¿no? Acá no se ha puesto una gran cantidad de ocurrencias mineras, que son realmente bastantes en esta faja sureta. Vayamos al punto de los cofios. Los controles estratigráficos, estructurales y geoquímicos en la polería occidental del sur peruano. Para dar un entorno regional de los de fósiles de fósil de cobre, acá tenemos un mapa del Perú resumido, donde tenemos los fósiles de cobre del Cretáceo en la franja verde, el CEDE, los fósiles de cobre monideno del paleoceno en la franja roja, en el sur peruano, los fósiles de cobre monideno del paleoceno en la franja fucsia, y lo que tenemos ahora como en el descubrimiento hace muchos años, en la década de los 70, ya por el GEMEC, el proyecto Chiquifaya, que ahora lo tiene Angloamérica, de la faja magnática de la neocena, que está adosado a la neocena del sur del Perú, en la Sierra de Tala. Los controles estructurales para el sur peruano, como vemos en este esquema, está controlado por un sistema de fallas, donde se ve en estrellas rojas, en la habitación de los principales fósiles en el sur peruano, proyectos y anomalías biotermales. Muy bien, pues, están asociados a estas grandes estructuras o fósiles trans-focéricas, que lo tenemos acá en el estado, como el sistema sincha, y lucha, y en la habitación. Igualmente, en esta imagen de la TV del sur peruano, vemos, pues, esta gran variedad de depósitos confiníticos, que están en la cordillera de la costa y en la occidental. Pero ustedes pueden fijarse que a lo largo de estas dos fajas, hay, pues, una innumerable fanfa de depósitos cuadernarios, biocélicos, cuya exploración está por verse en los próximos años, y que está anonado a depósitos posiblemente ciegos o ocultos. A esto nos abocamos en el corriente de investigación G33A, para el sur es prospecial. Acá tenemos unas características principales de los depósitos, porque de cobre y sistemas IOCT, en el sur de Perú, en rojo podemos ver los depósitos, sus características para el cobre seno, en verde para el cretáceo y en azul para el codásico. La geofísica regional, la geofísica regional en esta nueva imagen de geofísica con reducción al polo, que es extraída desde el año 75, pero con nuevos algoritmos hemos reproducido a través del comportamiento de geofísica de la dirección, pues, una nueva, un nuevo mapa donde vemos que los sistemas cortilíticos en general están asociados a los bordes entre los altos y bajos magnéticos. Esto es muy importante para la reducción al corte, que es una manera para el magnetismo bastante superficial, bastante profundo, pero podemos enseñar la analítica, la siguiente imagen, que se ve mucho mejor, que estos yacimientos están, pues, justamente en las zonas de Alta y Baja María Mamé, ¿no? Y donde se puede también interpretar todos los lineamientos estructurales que uno puede interpretar. Los yacimientos de Pósito corte de cobre y revelación estructural regional. Para esto, vamos a utilizar una imagen, ¿no? De los principales yacimientos para el sur peruano, donde vemos que, por ejemplo, yacimientos de Día María, en Sinal Analítica, vemos que también, como lo hemos mencionado, está en el bloque del alto y bajo magnético. Vemos que los controles estructurales para la minería y la tapada, donde se está, con un sistema noroeste-sureste, de pallas estructurales, ¿no? Y que están emplazados generalmente en terrenos durácidos de la ciencia inferior. Esto es bastante particular, porque este porfilo de cobre para durácidos, que no debería, entre poquillas, tenerlo, ¿no? Pero está asociado generalmente al desarrollo de sistemas corte críticos, o de mamás corte críticos, altamente fraccionados. Por ello, la presencia de este yacimiento de Día María. Pósco, también tenemos un depósito en Pampa de la Terecí. Vemos también que está ubicado en la parte del alto y bajo magnético. Pósco es un carrino actualmente que nos explotan a los cerros y su mayor producción es de silice no metálico, que es utilizado en los hornos de producción para la primeridad de hilo. Pero es una gran mayoría con bastante matita, fogo y estructuras de lichones, que sería, si estamos en pleno desarrollo y investigación actualmente. También tenemos para los calatos, la zona de las habitaciones culturales. Vemos que también presenta estas mismas características en el morro, en los altos y bajo magnéticos. También vemos que el sistema de Pampa de Capupio, de dirección noroeste-sureste, estará en intersección con antiguos lineamientos de edad durácico, de dirección atendida. Cerro Verde cumple las mismas características. Vemos que está en alto y bajo magnéticos estructurales, tanto Cerro Verde como Cerro Verde, y está asociado también a alineamientos estructurales e intersección entre las calles de Silica, de Silica y de Silica y de Capupio. De igual forma, el Achapi, más al sur. Vemos que está también en un alto y bajo magnético y las zonas de intersección estructurales también son más prácticas importantes en estos órganos caísticos. También para los yacimientos de Guajones que ya habéis colocado, vemos las mismas características. Vemos para Guajones, la zona de interceptación del sistema de Intacupio, la falla principal de Guajones. También vemos la Quillabeco, la interceptación de la falla sana con la falla Quillabeco. Y en el depósito del propio del coche, la producción local, también vemos a la lluvia de Cerro Sargento, el sistema de falla de Silica y Julio, en interceptación con estos sistemas antiguos jurásicos, que ya en el año 85 lo mencionó Sanciti en la Argentina. Ataspati y Cucamarca, también en el sur contra de las mismas funciones. En general, como vemos en un resumen, vemos que los yacimientos están pues en estas categorías, en estas zonas de interceptación y vemos en polígono rojo pues que hay un gran potencial para explorar, para aprovechar los grandes y fotos de los yacimientos en los términos ocultos en el sur. Una franja de más de 250 kilómetros por 50 kilómetros de ancho. Me faltaba aspectar, me faltaba estudiar, utilizando las poderosas armitas, como las mencioné, las artigrafías, la tectónica y la geoquímica. Con respecto a la que tenemos el grupo Toquipaca, comparado con Vanellos, ¿por qué hago esta comparación? Porque simplemente acá empieza la solución, acá empieza el simpandir. Y vemos pues a la derecha, en celeste, como son Vanellos, que hay una marcada, ratio de Samario y Lopio, y que tiene un ratio de de la plantana inferio de 1 a 5, mientras que el grupo Toquipaca tiene un ratio de la plantana inferio de 5 a 15. La teoría, y lo que yo comparto es que mientras más evolucional está la corteza a través de estos ratios, pues tiene más posibilidades de desarrollarse un porfía de código. Aca tenemos el diagrama Spire, para el metaloteto del grupo Toquipaca, porque lo usamos, porque es, como se menciona, es un metaloteto importante en el sur peruano. Tenemos acá un diagrama Spire sin procesar, donde vemos más de cien muestras ubicadas. Y solo procesado, y vemos que cumple un sistema de subducción químico para los Andes. Para los diáramos de tierras raras, vemos que también, en este gráfico sin procesar, vemos que hay una anomalía importante en el sur peruano. Esta anomalía de europio, perdón, se calificó, se interpreta como una residencia muy buena en la base de la corteza. Y esta residencia, pues, y estabilidad tectónica hace suficientemente en el procedimiento de la corteza. Si lo comparamos con un análisis de otros estudios, por ejemplo, de Mamani, o de Víctor Valdivia y Mamani, en el año 2012, vemos también que hay una similitud para el grupo Toquipaca, de Inamario y yo, que lo vemos allí, y también una anomalía que tenemos trabajo de europio, muy importante. Esto indica, pues, que en la parte central, en la parte central, vemos que aquí, en esta parte central del polígono verde, vemos que hay una, los porfidos que se han asociado a una compresión y una liberación de agua en la zona de la Anfígua para una corteza mayor o igual de 40 y 50 kilómetros de grosor. La razón es el europio, el cantar interno para esta, para la formación guanero y lo fotoquepalda, pues, en polígono azul, vemos el conjunto de rocas para la formación guaneros, que estaban en un rato de 0 a 5 para las ejes X. Vemos que hay poca evolución vortical, poca fraccionamiento de sus marcas. Pero ya en colores verdes, vemos que el grupo toquepalda, ya inicia el fraccionamiento y la evolución y contaminación en el tiempo. He comparado con el polígono en color rojo, para los yacimientos porfidos del pobre, de chiquicamata y la escondida. Fuente de mineralización, pues, como este gráfico vemos para los isólogos de plomo, que hay una concordancia y evolución y contaminación en el tiempo desde el paleoceno, en color verde más oscuro, que pasan hasta el mioceno, y se indica que hay una evolución y contaminación cósmica en el tiempo, desde el cobre bolideno, para la izquierda, hasta el cobre oro, para la derecha. Interpretaciones técnicas magmáticas para esto es bastante importante. Este es un gráfico extraído y que califica muy bien a lo que ha ocurrido el sur peruano, tomado de Jeremy Richard, del año 2003. Lo que significa, para el curasio inferior, por ejemplo, que hay una tensión en el sistema, los magmas máficos escapan por razones de falla extensional, hay demasiado magmatismo, por lo tanto, hay poca posibilidad de desarrollar un pórfido, porque los guiones y los metales prácticamente se expatieron y se distribuyeron a través de este inmenso magmatismo en el superón, que está traducido, pues, en la formación monero. Para una compresión, para el curasico ya de tal superior, pues, hay una compresión bastante importante, donde el magma siente, es inhibido y almacenado en la zona del macho, en la base de la corteza, y comienza a desarrollarse ya las condiciones para generar un pórfido. En la siguiente, en Cisaya, en Transpresionalia, favorece magmas localizados y la formación de los depósitos del pórfido de cobre, esto aplicado para la creptación baríaca. Aquí vemos, pues, que es donde, generalmente, los magmas ya fluyen en la zona de la base de la corteza y se emplazan, pues, en la parte superficial, casi a dos kilómetros de profundidad, desarrollando los múltiplos córfidos. En conclusión, señores, los depósitos del pórfido de cobre, de mayor que homenaje y ley, como un cuajo veneno, que pala, que doble, que cerro verde, se encuentran en las pajas mamáticas y metanogenéticas más jóvenes. Por ejemplo, para el seno medido de los en el interior, los tipos de depósitos no son inclusivos, por una época metodológica y particular. En realidad, los pórfidos ocurren en todos los sistemas, en todos los tiempos. Tenemos como ejemplo con Tantinia, en Bolivia, donde es paleozoico, pero está como estructura de su pórfido, pero no es económico. Su importancia categórica en camino y ley está ligada a épocas cada vez más jóvenes, maniocenos, y matemáticamente más evolucionadas. Existen dos grandes provincias negrosgénicas, la provincia de Hierro, Cobre, Oro, de la Correa de la Costa, y la provincia del Código de Hierro, de la Correa de la Costa, y la provincia del Código de Hierro, de la Correa de la Costa. Se diferencian cinco épocas metanogénicas, como algunos en las terceras y cuartas láminas, desde el jurásico negro, superior, a los signos superior a medio, por cuáles son más jóvenes en el exorveste, con un retroceso de mamatismo al mioceno, que lo vimos en la diapositiva 5, donde vemos que el chile, el pórfido de Chiquispaya es de la miocena y está dosado, prácticamente, al paleoceno en la metropolitana. Se diferencian, bueno, que existe una migración en el tiempo de los árbitros mamáticos, al menos desde el jurásico, los cuales son las jóvenes a celeste, con una revisión del mioceno al oeste, producido en el DPC Chiquispaya en Italia. Y como de las proporciones finales, los depósitos del porqué del cobre están asociados a la imagen compresivo, transgresivo y asociados a la corrupción y fallos transmitocéntricas. Las anomalías magnéticas a alto-baja presión por distribución de la magnetita, corteza relativamente engrosada, mayormente a 30 y menos en el que son. Vamos a empezar a estar pantalinos, un ratio de la tan inferno mayor de 10. Recordad que el chile tiene la tan inferno de un ratio para la escondida, 8 y camata, mayor de 30, más componente de manto, más componente de la corteza inferior y una maduración de la zona en marzo. Para concluir, los estudios necarogenéticos nos ayudan en la previsión de posibles desacimientos minerales en términos ocultos o ciegos. Para ello, debemos combinar las poderosas herramientas como la estratigatía, la geofísica, la geoquímica y sus controles estructurales. Gracias por su atención y su presencia. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí para presentarles hoy en el 38º aniversario del IGME, una investigación que ha sido posible realizarla gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Geológico Minero de España y el IGME, la cual ha recibido también la colaboración de diversas instituciones nacionales y extranjeras, como el IPEN, CONIDA, CENEPRED, Autoridad Nacional del Agua, Servicios Geológicos de Estados Unidos y la Universidad de Princeton de Australia. Este es el resumen de la presentación. Voy a hablar, en primer lugar, una breve introducción acerca de la importancia de este tipo de estudios. Luego voy a mencionar acerca del área de estudio algunas consideraciones generales para pasar enseguida a la metodología y los trabajos desarrollados. Finalmente voy a presentar los resultados preliminares porque el estudio está todavía en un proceso de elaboración y algunas conclusiones y perspectivas de investigación. Todos hemos sido afectados, de algún modo, en este verano, por el evento denominado El Niño Costero, el cual ha activado algunas quebradas secas, ha elevado el río Rimas peligrosamente y hemos visto en las noticias como algunas viviendas que ocupaban el cauce, zonas de relleno, han caído o de repente ha sido erosionada en la zona de las márgenes, como hemos visto en esta imagen, que es la alameda denominada del río Ablador, en la zona de San Martín de Pómez. Esto solamente es para llamar la atención acerca de que estas cosas suceden principalmente porque hemos tenido un crecimiento desordenado donde se ubican viviendas en zonas de rellenos, en la de los inestables, entre otros, principalmente por el conocimiento de la población y las autoridades, de las condiciones geomagrológicas, climáticas a las que está expuesto el territorio que lo hace altamente susceptible a procesos de remoción en masa u otros procesos fideológicos como las inundaciones. Solamente en Grima Metropolitana y El Callao se han inventariado hasta el 2015 848 procesos afectados por este tipo de eventos y de los cuales 117 zonas merecen prioritariamente su atención. Recordemos que la detonante de los eventos son los sismos, en este caso porque estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Y también tenemos unas condiciones climáticas especiales. Ya lo vienen discutiendo los especialistas del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en la COP20. En el 2014 se desarrolló en Lima el gran evento y señalaba que el Berú estaba entre los países más afectados por cambio climático, entre los 10 países más afectados. Entonces nos tenemos que enfocar en estudios que nos ayuden a controlar el problema de las inundaciones de los huaycos de una manera efectiva. Y para ello es que se planteó un estudio incorporando los parámetros geológicos en los modelos, en las modelizaciones hidráulicas. Y se planteó hacer el estudio primero en Lima porque este es el punto más neurálgico de la población peruana, por ser la capital de Perú, concentrar solamente en el área del abanico del río Rima. Se concentra cerca de 3.500.000 habitantes en un área de 220 km2. ¿Y por qué se eligió este sector? Porque este es el cono de dirección del río Rima el cual se sobrepone con los materiales también de dirección del río Chillón. En la imagen inferior pueden ver el frente del abanico de Lima, el cual ha sido erosionado por la acción marina y nos ha dejado expuestos a los acantilados de la costa verde. En alusión a las fluencias de agua que surgían en ese sector, sobre todo en Chorrillos, que bueno, en la actualidad ya no se observan. Entonces, ¿qué se planteó? Se planteó hacer un estudio que evalúe el comportamiento geomorfológico, cómo va evolucionando el río Rima a través del tiempo, ante lluvias excepcionales y para ver a futuro qué es lo que va a suceder en ese sector. Aplicando metodologías que incorporen los parámetros geomorfológicos para un adecuado análisis de la peligrosidad por inociones que luego se puede extrapolar a otras zonas del Perú. Asimismo, que esta información pueda servir para hacer nuevos planes adecuados de arruinamiento territorial y prevención de desastres en la ciudad capital. Ahora, hay que considerar primero las características geológicas de la zona. En el mapa, que es un mapa general de Lima Metropolitana, un mapa geológico compilado, podemos ver los remanentes de las rocas sedimentarias cretácitas que están hacia el norte y el sur del área de estudio, en colores verdes, y en el color rosado vemos las rocas del imponente batolito de la costa, que está hacia el este de Lima, flanqueando todo ese sector. Además, todo esto está cubierto por materiales producto de la erosión y transporte de esas rocas que han sido rastrados hacia las causas principales. Y también no olvidemos la presencia de las fallas hacia el norte y sur se han identificado fallas cuya actividad no se ha definido. Y acerca del parámetro climático, lo que les quería comentar es que uno de los factores que domina el clima del área es la presencia, la temperatura del océano Pacífico en las costas de Perú, que hace que tengamos un efecto de inversión térmica por la presencia del anticiclón Pacífico Sur, que no deja que esta nubosidad se disipe y todo el año tenemos temperaturas entre 15 y 25 grados. Más o menos allí estaría ubicado el ánico de Lima. Y la presencia de la cordillera de los Andes impide que la precipitación que viene de la zona de Brasil no llegue nunca a la costa. Por eso tenemos, en un escenario normal, vamos a tener ese panorama, que no tenemos lluvias en Lima, la precipitación es 10 milímetros en el año. Sin embargo, esto se ve enterado cuando tenemos la presencia del fenómeno El Niño, que se produce por las aguas que vienen desde el sector de Australia hacia la costa, y esas aguas atraídas por las ondas Kelvin calientan esta costa y rompen esta nubosidad, hace que precipite y se producen estas lluvias anómalas, que son las que producen los huaycos, las inundaciones y los desbordes que han ocurrido desde épocas pericaicas, como ya lo tienen registrado muchos autores, y los conocidos eventos del Niño del 98 y los actuales. Entonces, ¿con qué información se ha contado para tener un nuevo análisis? Se ha tenido acceso a información nueva, proporcionada por CONIDA, por SANEPRE, pero también una base fundamental ha sido la revisión de las fotografías de los años 50, del Servicio Belfotográfico Nacional de Estados Unidos, pues en esas fotos se ha podido identificar las paleoterrazas del RIMA, que actualmente no se pueden observar porque está todo el sector antropizado. Entonces, también se ha hecho un cartografío geológico, se ha contado con el cartografío geológico de la Dirección de Geología Regional inédito, el cual también se ha detallado en la zona de Causa, y el cartografío geomorfológico que hemos levantado en la Dirección de Geología Ambiental a escala 1.000, nueva interpretación estructural, también se han datado materiales para su datación por OSL, que se han levantado unas columnas, se ha tenido acceso a información de cobertura vegetal y uso de suelo, importantes para el modelo hidráulico desarrollar, las bases de datos de peligro del INGEMEN INDESI, los datos de precipitaciones de estaciones, datos de lana como de CENAMI, y topografía y modelos de apoyo y los software que siempre se emplean. Respecto a los trabajos desarrollados en un gabinete, esa es una escena de los perfiles que se han elaborado, porque se han hecho análisis para interpretar una nueva interpretación estructural, ajustar los modelos de elevación digital con perfiles de control. En las imágenes se han identificado alineamientos, estructuras, se ha hecho un proceso de reconstrucción de palorrelieves, mediante el método de García Tortosa, también la rectificación del TEPA, los empleos de los modelos digitales, se ha hecho con el proceso MAGRI, del doctor Llorente, en el IJME, en los primeros meses del año bajo su supervisión. Esto se ha ajustado con los perfiles de control, que se han levantado unos profesionales de la Dirección de Laboratorios del INGIMED. ¿Pueden mirar las imágenes? Porque las imágenes a las que accedimos de CONIDE y CENEPRE, en algunos sectores no cubrían todo el área de estudio, y en otros estaba a una escala muy general. respecto a la información meteorológica, lo primero que se ha tenido que hacer es hacer una depuración de las estaciones que no contaban como más de 10 años de precipitación diaria, porque según lo recomendado por IJME, teníamos que tener una data continua de al menos 10 años, entonces es que se han utilizado solo 18 estaciones de las entregaras por CENAMI, y para completar el análisis, se tuvo que acceder a modelos internacionales, se empleó el modelo ERENTERIN, que es el elaborado por el Centro Europeo de Análisis de Lluvias. Toda esta información se tiene que, primero, analizar para ver el análisis de frecuencia de precipitación para diferentes periodos de retorno, esto se hace con métodos de montar y ajuste, en base a unas funciones de probabilidad, y luego se hace un proceso de regionalización y se llaman las pruebas IDF. Ese es el cartografiado al detalle de las columnas estratigráficas levantadas, se ha recopilado de diferentes estudios, columnas, con el apoyo del doctor Trinidad Torres, quien él ha supervisado esta información, nos ha ayudado a hacer un análisis completo de toda la información estratigráfica, y se han levantado también algunas columnas, con el apoyo de diferentes profesionales de la Dirección de Geología Regional, y ese es solamente el ejemplo de algunos de los sectores donde se levantó información, en que hubo regatas luminaris, en Cedapal, en el Lago de Coloro, y esta es una imagen del muestreo que se ha realizado también para la adaptación, por el método de la inmunicencia ópticamente estimulada. Una imagen, podemos ver a los colegas del Servicio Geológico de Estados Unidos, quienes han tomado con nosotros muestras de comprobación, estas son imágenes de la semana pasada, porque la primera toma de muestras se realizó en el 2015, y hasta el año pasado se completaron estos trabajos con la doctora Susana Petri, del Instituto Perú de la Energía Nuclear, quien es la que ha analizado las primeras muestras, la que ha dado ya también algunos resultados de adaptación. Esto lo ha hecho en el laboratorio de la Comunidad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, con el apoyo de la ingeniera Sheila Malpartida, que nos ha brindado todo su apoyo desde el inicio de este estudio, tanto en elaboración del material para el muestreo, como en el soporte en el laboratorio, etc. Las nuevas muestras se vienen analizando en el laboratorio del Servicio Geológico de Estados Unidos, en Denver, a cargo de la doctora Shannon Maha y el Magister Harrison Gray, especialistas en dataciones, alimentología y geomorfología. Con la información que les mencioné de cobertura vegetal, uso de suelo, recopilar del minar y del minar de otras instituciones y el modelo digital, se ha hecho el cálculo del número de curvas, que es un índice que nos explica el potencial de correntía de una cuenca. Esa información ha sido, se hace como una especie de interpolación de capas y se dan los valores ya establecidos por el Servicio Geológico de Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, que establece ya establecido a nivel internacional los valores numbrales correntía. Y el modelo numérico de flujo de electrito se desarrolló con toda la información anterior mencionada, pues todo eso es necesario para obtener un hidrograma que se pueda ingresar y datos geológicos y datos geomorfológicos que permitan hacer un modelo numérico de ese tipo. Los resultados preliminares son, por ejemplo, la cartografía geomorfológica de escala 1.000, podemos ver allí unidades de relieve que son producto de procesos que en el pasado dominaban cuando había una precipitación superior. Así podemos ver formas de origen inmunacional, origen marino-gravitacional fluvial y en el área del ápice, hasta la desinocadura, las seis niveles de terrazas fluviales identificadas en las fotos aéreas pasadas. Vemos el área del ápice que está muy cerca de las primeras derivaciones andinas y el ápice dista unos 19 kilómetros de la zona más distal, que es donde están los acantilados, cuyas alturas van inminuyendo hacia el sur y teniendo una potencia mayor en la zona central de Miraflores. Es como se ve en la imagen inferior una vista del acantilado de la costa verde hacia aguas abajo. Y en los perfiles podemos ver las somas fluviales. En el perfil vemos a la derecha, en la imagen inferior, vemos cómo está el río Rima y la posición de los materiales fluviales en contraste con los depósitos fluviales de la salida del huepolor. Y en esa zona, en ese sector, justo esta imagen es para ver cómo tenemos el área del ápice del abanico de Lima rodeado de los cerros de la costa, para que se vea lo cerca que está esto de la costa realmente. Y en esa imagen, esa es una imagen tomada en ese sector, una foto mirándose al norte desde el cerro Candela hacia Huachipa para ver lo antropizado que está el cauce del río Rima. Así podemos ver en una imagen de 1940, que el ancho del cauce del río Rima era hasta cuatro veces más grande que el cauce que se tiene actualmente. Es así como se ve en la actualidad y eso es el tamaño de materiales, 40, 50 centímetros de tamaño de material que existe en el cauce. Es curioso porque eso fue días antes de que se produjeron los eventos que tanto conocemos. Y bueno, esa es la interpretación estructural, algunos de los alineamientos identificados se han comprobado en campo. Otros no se han dejado como alineamiento porque no se ha evidenciado por la atropización y porque está cubierto de nuevos materiales del cuaternario no se ha podido evidenciar el movimiento por lo que se ha dejado como alineamientos. Y ese es el resultado del... Es uno de los modelos de precipitación porque se han hecho varios. Este es el que se eligió para el modelo numérico de flujos de estritos porque esa es la estimación de la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 500 años en la cuenca del río Rima, empleando IDW y COCRI, que fueron los modelos que se ajustaban más a los datos reales. Y ese es el resultado del análisis de la escorrentía, cálculo de número y curva, que nos señala el potencial de escorrentía de una cuenca. Los valores de cero son los que tienen menos potencial para generar escorrentía y los que tienen 98 son los que tienen mayor potencial. Y el resultado de los primeros modelos, porque están generando varios modelos, el modelo de caudal hidrológico para un periodo de retorno de 500 años, nos ha arrojado un caudal pico de 583 metros cúbicos por segundo. Esto en contraste con otros datos de otros estudios, es correspondiente con los datos del análisis de un estudio de lana que da un valor de 390 y tantos metros cúbicos por segundo. Y hay otros estudios de Bernabé en el año 2011 que dan unos valores más elevados, de 600 y picos. Entonces está más o menos en el rango. Sin embargo, el caudal hidráulico, que se calculó escogiendo un perfil tipo, eligiendo la paleta de raza más elevada en el sector que estaba cerca del ápice, el sector que hemos denominado Toque Laureles, nos da un caudal máximo de 18.463 metros cúbicos por segundo, que difiere mucho del caudal hidrológico. Y ese es el resultado del modelo numérico, del modelo elegido hasta el momento por flujo de detritos para un periodo de retorno de 500 años. Podemos ver en la imagen superior la velocidad a la que se movilizaría un flujo de detritos con esas características catastróficas. Estamos tratando de simular un escenario tipo ENSO. Y en la imagen inferior, la altura de los materiales alcanzados llegaría a ser de 8 metros. Este modelo lo han contrastado con la información geomorfológica, la cartografía elaborada, y tiene bastante correspondencia, sobre todo con las dos primeras terrazas. En la tercera terraza ya no sale muy bien, pero recuerden que esto se ha movilizado con las condiciones actuales, condicionando el cauce del río Rima canalizado. En conclusión, podemos ver con toda esta información que el río Rima va a seguir evolucionando a pesar de la entropización, porque es natural, va a tener que continuar su evolución geomorfológica natural, a pesar de que hayan viviendas en su cauce, porque el río está asociado sobre todo a eso, a la ocupación de las zonas de evolución natural en un río. Y bueno, una pequeña apreciación acerca del tema de los caudales hidrológicos versus los caudales hidráulicos, que la gran diferencia correspondería a que en el pasado los caudales fueron mayores, y por lo tanto, los periodos de retorno de crisis climáticas habrían sido mayores. Entonces, porque nosotros hemos analizado, recuerden datos de 79 a 2016, entonces, datos de 30, 40, 50 años o 100 años, no vamos a recoger la variabilidad climática, de la crisis climática, que tendríamos que analizar por lo menos datos de 1000 años para poder señalar algo en relación al cambio climático. Y como perspectivas, están las de seguir profundizando estos estudios, hacer otros nuevos modelos, en condiciones naturales, es el siguiente paso que estamos en ese proceso. Y también, esto nos va a conducir a hallar la correlación con los umbrales de corrostía que detonan estos eventos. Este dato es muy importante y es el que utilizan centros europeos meteorológicos y también, por ejemplo, el Centro Meteorológico de Japón para los sistemas de alerta temprana, porque eso además ayuda a mejorar los modelos existentes desarrollados para flujo de detritos y de lobo. Y también, ya tenemos otros proyectos en los que queremos aplicar esta información a detalle en una adecuada gestión de riesgo. Por ejemplo, tenemos un proyecto en la quebrada de ruedas del sol, donde se quiere implementar tecnología japonesa para el control del flujo de detritos. Esto se quiere incorporar en un proyecto del ANA, que es el plan maestro para la cuenta de RIMA contra el control de inmunaciones, proyecto que está presentando a la Agencia de Conversión de Japón para lograr los fondos adecuados. Solamente de esa forma, vamos a diseñar adecuadamente obras de mitigación ante el flujo de detritos de inmunaciones, donde se considere el verdadero comportamiento del flujo de detritos. Y no como lo que vemos en imagen, diques rotos, que es la quebrada de rayos del sol. Y allí, después del evento del Niño del 83, se construyeron ocho diques que en el evento del 2015 fueron totalmente destruidos. Bien, eso sería todo lo que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, buenas noches. Agradezco su asistencia. No se escuchó hablar sobre interesantes presentaciones acerca de los recursos minerales y peligros geológicos. Ahora voy a hablarles acerca del recurso suelo. El suelo es una herramienta primordial para el desarrollo de un país, porque de ella obtenemos nuestros alimentos, contribuimos nuestras viviendas, espuna de la vida y la actividad del paisaje. Es por todos esos temas que el INGEMET toma acción mediante la Dirección de Geología Regional a través de la Plata Nacional de Suelos, donde participa un equipo multidisciplinario conformado por geólogos y edatólogos. ¿Qué es el suelo? El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Está conformado por minerales, materia orgánica, aire, agua y microorganismos. Su origen está ligado a la desintegración de la roca por agentes biológicos y climáticos a lo largo del tiempo. De acuerdo a su desarrollo, presenta horizontes y en base a sus características y propiedades, se les puede dar un tipo de nombre específico. Por ejemplo, observamos diferentes perfiles típicos de suelos bananeros de Costa Rica, donde a simple vista notamos diferentes en color, textura, estructura y además presentan diferencias químicas. Es por ello que se les asigna un tipo específico de nombre de acuerdo al sistema de clasificación utilizado. Aquí, en este cuadro, podemos observar diferentes tipos de suelos mexicanos y su relación con los cultivos. Es así que notamos que existen sólo dos tipos de suelos apropiados para el cultivo de Geneke, que es una fibra orgánica utilizada como componentes en automóviles y muebles. Por otro lado, un solo tipo de suelo es el más apto para la construcción. Con esta lámina, quiero mostrarles cuál es el rol del suelo en el paisaje natural. El paisaje natural está conformado por elementos del medio físico y los seres vivos. Todos estos tienen una interacción e influencia mutua. Por ejemplo, la formación del suelo depende del clima, el agua y el relieve. La vegetación que crezca en una zona va a estar en función del tipo de suelo. Y finalmente, la flora o la fauna que crezca en una zona va a estar sujeta a la vegetación de la zona. Como ven, el suelo es una componente del medio ambiente, por lo tanto, es necesario conocer sus características físicas y químicas y su relación con el clima, agua y el relieve, para finalmente comprender cuál es su influencia en los seres vivos. Por otro lado, el suelo tiene diversas funciones. La principal es la producción de alimentos, ya que es el primer eslabón de la industria alimentaria. Asimismo, permite el mejoramiento ambiental mediante el almacenaje, transformación y filtración de residuos. Por otro lado, es componente de los ecosistemas, constituyendo el eje de la biodiversidad y hábitat de organismos. Asimismo, registra procesos geológicos y guarda restos arqueológicos. También es fuente de materias primas, como agregados y arcillas. Es componente del medio del ambiente físico y la cultura de la población. Así, también permite la fijación de carbono. Todas estas funciones nos permiten hacer uso del suelo, pero existen algunas prácticas de manejo y usos que pueden generar su degradación. Por ejemplo, en el sector agricultura, el riego de cultivos con aguas con alto contenido de sales puede generar la salinización, provocando una disminución en su productividad. En los suelos de la costa, en los suelos de los payas de la costa del Perú, presentan esta problemática. Es así que ya en 1970 se tiene un registro de 40% de suelos con estos problemas. Por otro lado, el uso del suelo en la industria podría generar contaminación por metales pesados, lo que podría generar a su vez un riesgo en la seguridad y calidad alimentaria, que son requisitos actuales para la agroexportación. Por ejemplo, ya se han establecido límites máximos permisibles para el contenido de cadmio en el cacao. El suelo también es usado en el medio ambiente como para almacenaje de residuos suburbanos, lo que conocemos como botaderos. Actualmente, estos representan problemas o un peligro para la salud y el medio ambiente, lo que debería ser mejorado mediante los rellenos sanitarios y su gestión. Por otro lado, el cambio de uso de suelo también genera un impacto en el medio ambiente. Es así que en el caso de la región de Loreto, la deforestación constituye una de las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero. En el sector construcción, el conocimiento de las propiedades implícitas del suelo, como las arcillas expansibles y los procesos de licuefacción, son aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción o para las obras de ingeniería, ya que estos provocan asentamientos de terrenos generando daños en las estructuras. El uso del suelo es también paisajístico. El Perú presenta una diversidad de paisajes como los valles interandinos, los paisajes de la selva y las antigenices, lo que constituye un atractivo ecoturístico. Hemos visto que algunos usos y prácticas de manejo pueden conducir a la degradación del suelo, por ende a la del medio ambiente. Aquí observamos que existen procesos principales de degradación, que son la erosión, pérdida de materia orgánica, pérdida de estructura, salinidad y contaminación química, lo que repercute en los efectos de los atributos y en las funciones del suelo, generando pérdida de nutrientes, reducción de fertilidad, deficiencia de drenaje, desbalance nutricional y toxicidad. Lo que desencadenaría una contaminación de aguas subterráneas y en los ríos, el incremento de gases de efecto invernadero y hasta la desertificación. Hemos hablado sobre algunos aspectos generales del suelo, ahora pasaré a hablar propiamente de la Carta Nacional de Suelos. La Carta Nacional de Suelos se va a elaborar mediante cuencas hidrográficas, en base a cuencas hidrográficas, y la nominación de los suelos estará en base al sistema de clasificación base referencial mundial, denominado como la WRB por sus siglas en inglés. En esta clasificación se consideran 32 grupos de suelos basados en sus horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico. El cartografiado se realizará con un enfoque geopedológico y está sustentada en la relación morfología y formación de suelos, para reducir costos y tiempos operativos. Estos mapas de suelos, a su vez, también van a ser complementados con una caracterización erafoquímica, donde se van a considerar 61 elementos químicos en base a los métodos de ICPM óptico y de masas. Por lo tanto, como es así, estos mapas nos van a brindar información sobre la génesis, la función ecológica, las propiedades más relevantes para su uso y su gestión, la distribución espacial y sus concentraciones efectivas. Por lo tanto, el programa de la Carta Nacional de Suelos plantea un estudio integral de suelo. La creación de este programa nace a partir de la necesidad de contar con información de suelos. Es así que solo encontramos en Perú un mapa nacional de suelos de Calamón 2 millones, elaborada por la Oficina de Evaluación Nacional de Recursos Naturales, la ExoNER, en 1985, en base a las regiones geográficas de la FAO. Y esta carencia se pone de manifiesto en el taller de la Alianza Sudamericana por el Suelo, donde se presentan necesidades para el manejo sostenible de este recurso. Aquí quiero resaltar dos necesidades. La primera está relacionada a levantamientos del inventario de clasificación actualizada de suelos con fines agrarios, así como un íntimo clave para el ordenamiento territorial, solidificación económico-lógica. Y el otro punto está relacionado a la generación de información sobre calidad de suelos útil para orientar las decisiones productivas, así como inversión de los productores agrarios. Para resaltar que los mapas de la Carta Nacional de Suelos responden de manera directa y concreta a estas dos necesidades. La visión a corte y mediano plazo de este programa es elaborar y difundir información geoperológica con la finalidad de potenciar el uso agrícola y su expansión en la costa del Perú, así como proveer un instrumento para la creación de políticas de gestión sostenible del suelo. Mediante el cartografiado y la caracterización pedológica y edafoquímica de los suelos, y asimismo la observación de su relación con el relieve, clima, geología y el agua. Este año iniciamos el programa en la cuenca del río Zambos, ubicada entre los departamentos de Arequipa, Puni y Buquegua. Este año iniciamos, abarca la parte baja, en el año 2018 estaremos en la parte media, y en la parte alta en el año 2019. Se ha escogido esta zona porque tiene una geología compleja, presenta varios proyectos mineros como el Día María, tiene actividad volcánica e hidrotermal, y asimismo el desarrollo de la agricultura. Este es un mapa morfológico de la subcuenca del Isla, donde los diferentes colores muestran morfologías relacionadas a los paisajes, y las diferentes tonalidades son las subdivisiones por elementos de paisaje. En base a este mapa es que se ha diseñado el aula de las calicatas. Se ha considerado tres calicatas como máximo para cada elemento de paisaje. Los trabajos de campo incluyen caracterización física de los perfiles de suelos, de las calicatas donde se consideran el color, la estructura, la consistencia, el sistema reticular, entre otras propiedades morfopedológicas. Asimismo se realizan dos tipos de muestreos, uno para caracterización general de suelos de cada horizonte, y el otro muestreo para análisis edadoquímico a nivel superficial y la parte más profunda. Todos estos datos morfopedológicos son registrados en fichas de campo. Estos datos a su vez son sistematizados en perfiles de suelos, los cuales son complementados o serán complementados con los resultados de los laboratorios, donde se consideran parámetros de pH, materia orgánica, capacidad de intercambio cationico, salinidad, carbonatos, etc. Con esta información se podrá realizar la clasificación de suelos, y los cuales van a poder ser asociados con las unidades morfológicas previamente vistas. Este proyecto implica un doble reto, puesto que es una temática nueva en Ingemed, que además es una de estudio, actualmente es una coyuntura problemática, por lo que se ha diseñado un plan de inclusión y posicionamiento institucional, con la finalidad de visibilizar al Ingemed como una institución geocientífica que promueve la investigación de este recurso con fines agrarios, medioambientales y de cambio climático. Las aplicaciones de la Carta Nacional son diversas. Aquí muestro las principales. Permitirá la valoración del potencial de los suelos, es decir, que servirá de base para la generación de mapas de capacidad de uso mayor de suelos. Asimismo, servirá como guía en la evaluación de la calidad del suelo, lo que permitirá mejorar la normativa con respecto a los estándares de calidad ambiental del suelo, y servirá como insumo para el ordenamiento territorial, zonificación económica, estudios medioambientales y de cambio climático, lo que nos va a permitir el desarrollo de las regiones. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Es realizar las coordinaciones y completar convenios con instituciones ligados a este tema, como también al sector académico, para finalmente lograr nuestra visión a largo plazo, que es la de elaborar una Carta Nacional de Suelos, como la que tienen nuestros vecinos mexicanos, que cuenta con un mapa de suelos actualizado. Por lo tanto, todo lo anteriormente mencionado, el estudio del suelo es importante o se hace imprescindible, ya que es un recurso no renovable donde se desarrolla la vida, es componente del paisaje natural, que no puede ser aislado del entorno que lo rodea. En conclusión, la Carta Nacional de Suelos es una herramienta de planificación sostenible. Gracias, eso es todo. Los dejo con este paisaje a través de Cajamarquino y esta reflexión. ¿Tenemos alguna consulta o pregunta sobre la presentación de la ingeniera de Cisnes de la Ciudad? Muchas gracias, ingeniera. ¿Actualmente existe un plan por instituciones peruanas, privadas, públicas, con respecto al control y manejo de suelos, de todo tipo de uso de vehículos, para todo tipo de uso? ¿Hay un manejo, un control, unas predicciones, algunas entidades? Esa es función del Ministerio del Ambiente. Nosotros sí que vamos a hacer, o estamos en camino, o estamos haciendo coordinaciones para poder unir esfuerzos y así engranar toda la sumatoria de esfuerzos para poder lograr la Carta Nacional de los diferentes tipos de suelos. Y con esto brindar un instrumento justamente para hacer la calificación de la capacidad de uso mayor de estos suelos. ¿Y hasta cuánto puede tener un espesor de un suelo? Nosotros, o bueno, se considera hasta dos metros, pero puede ser más, o sea, pero el estudio se considera hasta dos metros. ¿Una otra consulta de la sala? Bueno, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿En la Carta Nacional que se va a elaborar a qué escala se va a trabajar y si podría dar mayor información con respecto a cuando mencionó la relación morfología-suelos para reducir los costos y tiempo? Gracias. La escala de trabajo es escala 1 en 50.000 y cuando nos referimos al fundamento de formación de suelos y morfología se refiere a que los suelos están directamente, son directamente relacionados a la morfología, vale decir, si es una zona de montañas, con colinas y además depende también de la pendiente. Si son pendientes suaves va a haber mayor desarrollo, va a haber mayor infiltración del agua, por lo tanto va a haber más desinteracción de la roca, al igual que si es una zona dependiente, el agua va a ser, no va a filtrar, va a caer por la superficie, por lo tanto la formación del suelo es menos. Y bueno, aparte de eso también dependen otras características como la roca madre para poder ya dar la diferenciación del suelo. Hola, ¿qué tal? Yo le carácter te saluda. ¿Una otra consulta? ¿Una otra consulta? ¿Dónde van a ustedes partir, no? Sí, exactamente. Ya, entonces van a introducir entonces otros tipos de clasificaciones menores, porque esas clasificaciones que está manejando, por ejemplo, la ANA actualmente, porque antes era lo leer es a nivel macro se puede decir y ya un poco más específico si es a la escala de 1 al 50 mil entonces van a introducir otro tipo de consideraciones técnicas justamente vamos a llegar hasta el tercer nivel donde se consideran calificadores secundarios porque es el nombre del grupo de suelo calificadores primarios y luego vienen calificadores secundarios que le dan el nombre más tallado y específico de sus materiales y propiedades y agradecemos la participación de la Cristina Seleccionada por estar en el momento Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos